La selva panameña es lo peor que hay en el mundo, o sea, mi experiencia a las personas que en realidad quieran venir y que no lo hagan, nosotros vivimos muertos, niños, madres desesperadas, sentíanos que la selva nos iba a consumir, sabes, esa experiencia es horrorosa y andando con niños es horrible, y en el río duramos cuatro días y medio, pasando alcantilados, piedras, montañas, barro, donde se enterraban, donde personas se resbalaban, donde niños se les fueron de los brazos a las madres, donde vimos muertos, yo vi uno solo, pero detrás de mi hubieron muchas personas que decían que perdieron niños, que perdieron familias, fue una travesía muy dura, o sea, pero las personas te dicen que es fuerte, pero si yo no hubiese sido por mi hermano, por mi primo, por mis hijos y por la compañía que tengo, no hubiera salido mucho años. Si me lo preguntas, yo no lo volvería a hacer. Y te digo, habían personas que ya era la segunda y tercera vez que lo hacían, no sé qué amor al arte, ¿no?, pero yo no lo volvería a hacer. Hay muchos que llegan a urgencias en una situación de total desmayo y que entonces al momento de hacer una evaluación física, los médicos se dan cuenta que físicamente se encuentran plenos, pero desafortunadamente la parte de salud mental está bastante afectada. Ellos se encuentran muy mareados y confundidos de dónde están, dónde dejaron a sus familias y con esta sensación de no poder respirar, con esta sensación de ahogo ante lo que han vivido. Lo que estamos viendo aquí son sintomatología de estrés agudo. Sin embargo, como les estaba comentando, no se puede atender a todos y cada uno de ellos. Una vez que siguen la ruta, llegando a otros países, comienzan a tener sintomatología de trastorno de estrés postraumático, en el cual ellos tienen revivencias muy reales en ese momento donde comienzan a sentir exactamente lo que vivieron aquí con nosotros. Una falta de aire, empiezan a sentir que pierden el control nuevamente, comienzan a temblar, una sensación de irrealidad y es como si la mente se hubiera quedado en ese sitio nuevamente colapsado. Vamos, que voy con el otro bloque. Señora, usted, pase adelante directo. No, usted es mamá y esposo, ¿verdad? Venga directo, oye, pero allá está el policía, vaya. ¿Quién es la familia? No, usted es sola, espere allá. Espere adelante, allá está el policía. Espere adelante que allá está el policía. Siga, 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 cállense a su derecha allá. Voy a tomar otro bloque. Robaron a más de 200 personas, por lo cual mujeres, niños, muchas mujeres fueron violadas, donde les quitaron todo, mochilas, celulares, la plata. Tocaban a las mujeres por su parte íntima a ver si tenían dinero, a los hombres les habrían su parte trasera a ver si tenían plata, y si tenían la plata escondida, le dan con la escopeta en la nuca. Lo estuvieron retuido 12 horas. Hay conocimiento de que existen bandas criminales después de la frontera entre Colombia y Panamá, específicamente al cruzar la frontera. Por supuesto, estos migrantes están expuestos a violencia física, a violencia psicológica, pero también las mujeres y las niñas y las adolescentes están expuestas a violencia sexual. Todos los meses hay casos de violencia sexual. No hay un mes en el que no haya un caso. Esto quiere decir que es permanente la violencia sexual que están sufriendo las mujeres, las niñas y las adolescentes. No es justo, es exagerado sufrir tanto para buscar un mejor vivir. Donde tienes que salir de tu país para buscar algo mejor, es difícil. No vale la plata. Si valga un dólar, diez dólares, veinte dólares, mil dólares, una carpa para poder dormir cómodo, no lo vale. Porque tu tranquilidad y tu familia estén en un país donde lo estás dejando muy, muy atrás, por buscar un país donde capaz estás diez años sin ver a tu familia. Ocho años, yo por gracia yo puedo salir con mi familia, pero bueno, tengo mi hija allá, ¿y cómo hago? Es difícil. Y ahora vienen peor porque vienen otras fronteras que no sabemos y no conocemos. Viene México, México es fuerte, en México están secuestrando, en México también tu vida vale, tú vales, o sea, si tú no tienes, te matas. O sea, pasamos lo peor para volver otra vez peor, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros.